En Fijón, los bomberos reciben una llamada para liberar a una mujer de un sillón. Parece ser que se le había quedado la mano atrapada dentro. Minutos después de ser liberada, le preguntaron a los bomberos ¿Qué? ¿Cómo se siente? A lo que la mujer respondió ¿Qué? ¿Cómo me siento? La próxima vez en una silla. Sillón, ¿llevas a ver esto?